Música Ella fue insurrible, bien le gustaba ser ya en Bahamas Si a ella comencé mañana, ella yo he jugado ese corazón y le ir Música 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 La yuncuiba que se superaba con Uga Pérez Al culo de salón se fue tu opata se canga un baite Hay seis de pebe, mante con hojita peñán le gustaba Se co desde el alma que ve entre gata que se le come Música Música